¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ni ¡Aceque! ¡Aceque! ¡Woo! 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 ¡Luma, luma! ¡Woo! ¡Yep! ¡Aceque! ¡Woo! ¡Oh,�da bilang-bilang, ada kamera! ¡Woo! ¡Augitu, guap torbang di! Waaa! ¡Woo! Bumping trek! Ayo! Push, aman, om. Amat-aman, dia ya. ¿Vale? 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 ¡Mohon! ¡Neri! ¡Mohon! ¡Mohon! ¡Ace. ¡Gua! ¡Mohon! Capo, capo nempel-nempel, depan jató Yihah Aduh Pedaling lagi Waduh Udah enak-enak Hehehe Kasih, kasih, kasih Semuanya ada gap-gap dikit Eh wah, drop-drop dikit lah, mantap Ah, dorong lah Ah, dorong lah Asik, asik Asik, asik Aduh 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 Aduh